¡Suscríbete! 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 ¡Pinta a Sofí! 3, 6, 27, 28... ¡Adi! Ya, y ese, nada más. Ahora lo vamos a tapar. No, hay que taparlo ahora. Se tapa el pan. Se tapa. Si, ya nada más. Te bajan las mangas. ¡Ya! ¡Ya! A ver. Ahora yo no puedo. ¿Y ya? Y ahora la de Sofí, la de Sofí cuenta, ¿eh? ¡Oye! Uno, dos, tres... Uno, dos...